... Buenas noches, amigas, amigos de Canal Capital. Un día más nos encontramos a esta hora de la tarde noche para hablar de derechos humanos, para hablar de la paz en Colombia. Baltasar Garzón le pone voz y rostro a un debate televisivo que se ha marcado como objetivo escuchar los testimonios de todos los actores implicados en el complejo entramado de la guerra en Colombia. Hablemos de paz y derechos humanos. Es un programa semanal producido por la Fundación FIBGAR, en colaboración con Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Explicamos, hablamos, que son los derechos humanos, que son infracciones al derecho internacional humanitario, que son violaciones a los derechos humanos, pero también, y es una cosa que rescatamos en dicho programa, es visibilizamos a los grandes protagonistas de la paz, de las víctimas, de la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. Son las víctimas las principales protagonistas de este programa que cuenta con Pedro Medellín, importante escritor y analista político del conflicto armado colombiano. En un momento se movilizan y dicen, no queremos más ni a la guerrilla ni al ejército, porque han sido víctimas de las partes. En Habemos de Paz y Derechos Humanos se analiza el nuevo proceso de diálogo promovido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para buscar una solución pacífica a más de medio siglo de violencia. Una guerra que ha enfrentado a la guerrilla, el Estado y los grupos paramilitares ya desmovilizados y que ha costado la vida a más de 200.000 personas. Nuestros pueblos están cansados ya de mucha violencia, muchos años sosteniendo ese conflicto y colocando víctimas. Creo que una de las razones por las cuales hoy en día es posible un proceso de paz es uno porque militarmente fueron derrotados, es decir, que la solución de fuerza, de terrorismo, de sangre, no fue viable para ellos. Yo no me opongo a la negociación, sino a las condiciones, que es muy importante hablar de eso. Ese es un debate porque ahora lo que dicen no, salen con el facilismo decir, no, es que Uribe es el enemigo de la paz. No, la paz la queremos todos. Soy optimista porque veo un ambiente distinto en la insurgencia, veo un ambiente distinto en los militares de Colombia, veo un ambiente distinto sobre todo en el presidente, que es el que conduce un proceso como estos. En el programa, líder de audiencia de Canal Capital, también se ha escuchado la opinión de mandatarios e influyentes personalidades del panorama internacional. Tenemos que luchar a través de la vía democrática, más aún en Colombia, donde con todas las deficiencias que pueda tener la democracia formal latinoamericana, hay democracia. Entonces, hay que luchar por medios democráticos. Colombia tiene un potencial extraordinario para hacer una democracia incluyente, respetuosa de los derechos humanos, que acabe con el peor factor al margen de la violencia que tiene Colombia, que es un país muy desigual en la distribución del ingreso. Hablemos de Paz y Derechos Humanos es una de las múltiples iniciativas de la Fundación Internacional Baltasar Garzón para promover la igualdad y la justicia en el mundo.